Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch, estamos en el día 5, reunirte con Brittany, en el anterior no lo conseguí, estamos con Alph solo y el capitán que bueno que está por ahí perdido y que no sabemos nada, día 5 de la expedición. Brittany se ha quedado con los Pikmin amarillos, ojalá pudiera dar marcha atrás en el tiempo para poder pilotar la Drey con un poco más de tamaña, tengo que reunirme con Brittany antes de localizar al capitán, vale nos vamos a por Brittany que estaba con los Pikmin amarillos, nosotros estamos con los rojos y con los negros. Tenemos 7 raciones, si luchas contra el ser colosal, vale, vamos a ver que tal se nos da el día, a ver, anda, si es Brittany, buenos días Alph, ha hecho dormir aquí, no hay seres primitivos así que aparece un sitio seguro. Pero me muero de hambre Pero me muero de hambre Se me arregló en los tronos cuanto antes Va a Brittany, pero un día no pasa nada Venga vamos Vamos a sacar Pikmin rojos como 50 Y de los negros 25 Bueno, 35, va, 35 Pikmin fuera, suficiente Vamos Y podíamos cambiar a Brittany, ¿no? Eh, como era Hoy No, 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 vení, 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 vení Aquí Eso es Vamos a Brittany Ah, claro, entre todos, entre los dos no puedo saber Más Pikmin Vale, Pikmin Vale, Pikmin ¿Esto qué es? Esto es para Para mí, para mí Para Alf Aquí no tenía mucho más sitio para investigar Me marca el camino este Es que aquí tengo que llegar Ojo Por ahí, los valientes Hostia, los han matado Un guato a tres No me mola nada Han muerto tres Pikmin Me va a llevarlo Ojo Podéis con él Chicos Aquí parece que no tenían una baja Mirad Está el puente aquí Y una tarjeta de estas Detrás de tus cabrazones Está en su puta débil Vale Tú vuelve aquí Vale Y ahora Volvemos con Alf Vamos con el ejército Vale Vale, Britanny Volvemos otra vez A poner el resto del puente Y así logramos ya hacer un Que se encuentren los dos Y buscar al capitán Mirad Estos Pikmin Están trayendo este trozo Parece que te robe Una teja Bueno, es un trozo macetero Vale Ya está todo Vale Pues vosotros Llevaos al bicho este Eso es Y nosotros Vení conmigo Venga Vamos Ahí llega Ahí llega No llega No suben de por sí ¿Ya está el puente? No, está el puente todavía ¿Por qué nos cuesta tanto este puente? ¡No! 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 Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Brittany, vete a por ellos Uff, qué liada, eh Está a punto de ahogar ahí un montón Ahí están esperándome estos Por aquí no Por aquí no, seguro Hay cristales, eh No, 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 no Vamos, vamos, va por ahí Por la falda, por la falda No, 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 no Hay muchas cosas aquí, eh No sé si hay algún combate por ahí, pero me suena... Me va a acabar el puente todavía Ahí tengo, abandonados Muchos han muertos, eh Aquí tenía, ¿no? Uff Pero está siendo un mal día Ah, este puente... vamos Vale, bien Vale, bien Qué bien, el puente está terminado Ahora ya puedo terminar mi canal Vale, están cogiendo lo que pueden ellos Vale, ya veo la fruta Vosotros esto Vosotros esto Esto Venga, vosotros venís conmigo A ver si pueden lanzar a los compañeros incesibles Vale, ahí tenemos una fruta Falta uno Falta uno Falta uno Eh, venir ¿Qué haces esto? Alf Vamos Vamos con la tropa Vamos Si no salen más es que estoy a tope Buena señal también Vamos con ellos Hay bastantes cristales blancos por ahí Mira, lo llevan al nido Mira, se han ido hasta allí, tío No salen más Si no salen más Si Taiwan ba No salen más Solo Casi Estamos muy separados De manera ¿Dónde está Brittany? ¿No tenemos amarillo Brittany? Venga, ellos tres te llevan eso Los dos Cuídate con nosotros Vale, eso no lo podemos sacar, esa bola No sé qué es Esto no lo podremos romper No, yo creo que aquí son los morados Cuidado los bichos estos del agua Veo muchos pymins realos por ahí Vamos a romper este muro también Vale, por aquí nada Aquí sí Vamos a abandonar Y a unos cuantos ¡Gracias! 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 No sé qué más podemos hacer aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a ver dentro de la cueva, a ver si hay alguna cosa pendiente de romper aquí. Ahí están los amarillos. Voy a ir guardando los amarillos. Hay algo aquí. Vamos a dejarlo otro día. Se puede hacerlo ahora con... Miradlo con Brittany. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. La superficie me quedan seis. Vale. Esos son los que tengo en el pelotón. Vale. No me dejan ninguno por ahí perdiendo. Bien. Allí que hay. No, por aquí ya necesito ir con agua. Vamos a los azules. Vamos a la cueva, a ver qué hay ahí. Suerte nos da tiempo. Si es una fruta pues se queda a medio camino y si no pues... Volver a ver qué hay. Vamos al solo. Ojo. Estos son enemigos. Ah, ya no puede ir. No, nos recogemos, nos recogemos. No, nos recogemos, nos recogemos. Pues ya. Vámonos, vámonos. Y yo polvo. El megidote. Vamos. Estás poniendo los ping mis morirán si no están barricos. Pero vamos a terminar el día y ya está. Terminamos el día Me han puesto la breca al lado ¿Y esa criatura cómo la eliminamos? Ni grande ¿Se unirán las cebollas? ¿O permanecen así? Se juntan ¡Uy! Se ha tragado Se han fusionado ¿Se unirán las mías o ahora las más grandes? Está bien que estén todos Siempre que tengo cerca una nueva variedad de fruta No puedo resistirme a probarla ¿Vale? Ahí se dan dos botellas Ya han recolectado cinco tipos de fruta Esto puede ser un montón de frutas distintas Así que más cosas habrá Tenemos que seguir explorando La cereza Y ranada de cupido Orbe de elegancia Ya se bebe nuna ¡Ay! Tenía tantísimo hambre Que por Porque me desmayo Me siento algo más tranquilo Teniendo estas provisiones Y a cinco de la expedición Han muerto tres pygmies Vale Total de 26 Tenemos un 143 rojos 92 negros Y 58 amarillos Nueve frutas Y nueve días disponibles Vale Sin el capitán Seguimos Hemos terminado de construir El puente que unen las dos orillas Los primina amarillos Que han encontrado Luteren Tienen las orejas muy grandes Pero no sabemos Que otros cabrillas poseen Lo mejor será Que nos fijamos atentamente En cómo se comportan Día seis de la expedición Seis días sin llegar Sin comer el capitán Brittany Me alegro mucho De que estés bien Y todo gracias A los primos amarillos Sin ellos No habría podido salir de ahí Si lo piensas Ahora estamos juntos Gracias a los primos Y tanto Habrá que devolverles El favor de alguna forma Y el capitán está ahí El objetivo es De la criatura Y después de esa criatura Yo creo que ya Tenemos todo ¿Dónde está el capitán? Volvemos a Paramo Blanco Tercera vez Que llegamos aquí ¿Tercera o cuarta? Creo que es tercera Bueno Vamos a sacar Un ejército bueno De Pikmin Sacar 50 25 Y 25 ¿Vale? Vamos a reservas Llevamos 100 Pikmin Y vamos a por esa criatura Y vamos a por esa criatura Todos Venga 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 Más rápido Ahorita Su turno Ahora se queda Vamos a la guerra Mira, mira Está el bicho ¿Cómo se gana esto? Vamos a por las patas Vamos a por las patas Ay, mira Cómo suben Cómo suben Esa es Esa es Mis valientes A por él Eso me ha puesto Esto también Tiene que poner esto No, ojo Ojo Que se mete el agua Han muerto muchos Han muerto muchos ¿Eh? ¿Cómo quedan aquellos allí? Venir Bueno, han muerto dos Sí, claro Me voy a atacar A este tío ahí Nos va a tirar al agua Ahora Venga Venga Por él No No Oh, lo, lo Lo que está haciendo ¿Qué está haciendo? Se carga a unos cuantos Se carga a 25 ¿Quién quiere comer? ¿Esta qué es? No puedo hacer nada más Uy, ¿la bola verde esa ¿Qué quiere decir? Ahora me he fijado No puedo hacer nada más ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡ checkedListen! ¡Ságanlo! Voy a coger a Alf. Se han visto los azules. Es raro que el capitán no me haya salido, ¿no? No me queda esto, es verdad. Habíamos encontrado una escultura de nieve y en medio de la tierra invernal parecía que era un hombre de mediana edad y nos resultaba terriblemente familiar. Nada más que verlo, escribimos que le parecía mucho al presidente Jokotate, sobre todo por la parte de la nariz. Mensaje del capitán Olimar. Creo que esto es por el otro lado. ¡Britany, mándame unos cuantos más! ¡Olé! ¡Olé! Venga, vamos todos. A lo tenemos, tío Uf Fuego Lo siento Lo transformo a amarillo ¡Nooo! ¡Nooo! Me necesito unos pocos más ¿Qué es esto? ¿Lo que veis? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Me falta el otro? ¿Aquí no? Esta enterrado el cable. O allá Ahora banderina Ahora balas ¿Qué? 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 Vamos a romper esto ¿Puedo tirar alfa ahí arriba? ¡No! ¡Deja a la bicho! No sé, vamos a romper esa rola Pero no hacemos nada, ¿no? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 vale pues vamos vamos se acaba el día las paredes primero ¡Súperficio 4! ¿Qué 4 me quedan? ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde me quedan 4? ¿Qué viene en peligro? Uno rojo ¿Y dónde está, tío? Aquí En el puente Dos Dos en la superficie Yo creo que son los que me han enterrado Son estos dos amarillos Los que me han enterrado el bicho ese Está muy finalizado el día Ah, sí que me han enterrado el bicho aquel Pues lo intento salvar Pero no creo que llegara tiempo Otro día sin el capital Veo la semana No hay manera de encontrarlo ¿Eso qué es? Venga a entrevistar nuevas variedades de frutas ¿La estrella qué es? Estrella tropical No hay ni para una botella al kiwi No hay ni para una botella al kiwi De fruta, tío De fruta, tío Mole cítrica Bien Después de ver a Nilsafari y a frutas de esta plana Ya podemos conocer su ubicación A partir de ahora os perdonemos la posición de ver las frutas en el Copa-Cock Radar Tienes, tenes bastante Tienes, tenes bastante Lo de la expedición Y bueno Hoy han muerto 25 Pikmin Ufff El peor día de todos Entonces 51 unidades hemos perdido 124 rojas 92 negras Y 68 amarillas Y son muchas Es que el enemigo ese se ha metido en el agua también Capitán, donde quiera que esté Estoy muy feliz de haber tenido un mentor tan marioso como usted Sus recuerdos y sus señales han dejado una huella imborrable en mi lucha Se aparecerá Capitán Charlie Ojalá pudiera componer una oda en su memoria Memor Un momento que iba a decir Su memoria iba a decir Bueno lo dejamos aquí en esta parte En el siguiente intentaremos encontrar al Capitán ya por fin Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Y os haya gustado darle like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!